Continuamos una entrega más de Ponce Light Duo Medio, aquí en esta plataforma digital, la número uno del Cibao, Duo Medio Ponce Light, donde llegan todos los artistas, a las personas conocidas del país, personas especiales, también los talentosos en todas las áreas que tú puedes imaginarte. Gracias a Ray Stoll, el Apple de Moca, el Apple del Cibao, ahí está Ray Stoll, y también gracias a Joel Oro, Joel Oro en la plaza Soho Mall, también con una gran rifa, que te trae Joel Oro, con una laja de 150 mil pesos, por un solo ticket de 500 pesos, ahí está Joel Oro. Otra cosita más, Oli Cloti, el que te pone bonito, el que pone bonito DJ Panda, de J.D. Batista, ahí está Oli Cloti, frente a la Escuela de Guadalupe de Soto Mestrella, ahí está Oli Cloti, Mulato Cigar, Mulato Cigar, consumo lo bueno, tierra fértil, un tabaquito, una vallita buena, un cigarrito, para tú compartir mi amigo, ahí está Mulato Cigar. Supiste Moca, Guayne Lizardo, el próximo alcalde del municipio de Moca, ahí está Guayne Lizardo, supiste, ahí está. Panda, yo tengo una inquietud contigo, porque yo llegué aquí, no así con la pampara prendida, no, porque ya no, sino como así calado contigo. ¿Qué es lo que es? ¿Qué tengamos pa' hoy? Más sencillo, te voy a decir así, como sencillo y como más romántico, hola DJ Panda. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Te traigo más de Ponsline, la gente fuerte de Duomedio. Lo que estamos batiendo con los nuevos talentos y lo que están establecidos también, esto se trata del género urbano, totalmente, así que ya ustedes saben mi gente, denle a la campanita, denle a like, suscríbanse y vamos allá. ¿Y qué es lo que tenemos pa' hoy? Para la música urbana, la juventud en sentido general, aquí recibimos también a personalidades, conocido en Moca, en el Cibao, la República Completa, podemos hacer reportaje, entrevista, comentario, análisis, chisme, todo lo que tú quieras, farándula, deporte, todo lo que tú quieras, lo hacemos aquí en Ponsline Duomedio, porque esto es un punch a lo que está actualizado en el mercado. Hoy tenemos a 578, ¿vamos a hacer una llamada? No, 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 es talento de sobra que tenemos aquí, 578, desde la zona mía, de ahí sí yo soy, de la Córdoba Bajo, sí, yo soy de ahí, ahí está, 578, mío personal. Gracias, gracias, Javi, gracias a DJ Panda por darme la oportunidad de destacarme y meter mano aquí en este programa, vamos arriba, estamos ready de una vez. La voz tuya así como media, media boricua. Media boricua, cachopa. Chau, papi. Lo que pasa es que tal vez lo, 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 o sea, las inspiraciones de él son de Puerto Rico cuando ven a ver, ¿no, verdad? Porque él tiene un flow, tú sabes, menos bonitillo, una baila. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Tienes rap? Rap, saqueta de rap. Vamos a hacerlo así entonces. Vamos a hacerlo así entonces. Pero tú tienes saqueta de rap, pero tú tienes que romper aquí, porque si no te lo digo, ay, oye, bebé, tumba eso. Ya, ya. Te lo digo. Acepto el reto. Tú vienes, hay una gente que son mía fuerte, fuerte, papá. Blessed Music World Company. Esa gente son dura. Mío, mío, personal. Esa gente son dura. Vamos a hacerlo así en rap entonces. Vamos allá. Vamos allá. Yeah. Ah, qué sexy. Sin bajarle, papi, dale. Post-life. Yeah. Son fake guys y niggas se le ven la face. Vampiros quieren de mi sangre, pero me llaman Blade. Estamos como pa' los dos miles, pa' los tiempos de Shake. Sacudiéndome de encima a toda su mala fe. Yo me sigue la ley. La violé, ya soy otro que te puse en hack el juego. Ahora yo soy el rey. Tengo hambre y sed, pero brillo como una leve. En el sol de plena 12, ahora te golpe a mi voz. Es cero roce como decía falso, que decían elevar su poesía. Y no están por donde los pies paso. Camino en paso corto, aunque tenga dos piezazos. El cúrpula este nato, entonces dime Picasso. Sin Mona Lisa de Musa, soy Davich y en el pincel. Pistando todo lo que quiera, my friend. Haciendo que me peguen el grito como una puta en un motel. Bendito a que hay que goce del placer de escucharme a mí y relajarse. Ya no quedan de hace par de... Porque ya solté esa fase hace tiempo. A mí no me hable de hace pases que soy por mí. Ahora mismo te entierro. Me gustó, me gustó una frasecita que utilizaste ahí. El pincel de Davich. No burdo. Ay, hay letras, ¿por qué? Duro, duro. ¿Eh? Letras, filosofía. Es duro el hombre, duro. Poco de todo. Como dichos los Boris, filosofía de vida. Filosofía, papi. Echa cabrón. Vamos a darle un chismán, entonces, que tú tienes por más. Vamos allá. Dale. Sigo con el hombre en rap, entonces. Vamos a hacerlo así. Vamos allá, sí. Sin bajarle, oíte. Ah, yeah, ah, ah, yeah. Suena bien, suena bien, ah, oye, ah. Móntate. Rap serio, un imperio construyo bajo mi sello. Empezamos con K6, pasamos pa' estudio casero. Rayando un CD, play los CD quemado en el nero. Quizá a usted no le llegue porque eres de este milenio nuevo. Yo loventero. Si dicen que sueno viejo es porque puedo ser tu abuelo. Y si quieres yo te enseño a cogerle el tiempo al ritmo pa' que no te dejes lejos. Como lejos está tu chance de poder ser el primero, ja. Number one, lo propio yo represento. Ustedes un movimiento, pero tan forrado de yeso. Ustedes no se mueven nueve ni encima de un cuero. Si el camino es el de ustedes, entonces yo me devuelvo. Me meto por el monte y el camino lo de hierbo. Pa' que sigan el trayecto que en verdad es el correcto. He visto cómo se llenan la boca y se dan por el pecho. Diciéndose los mejores, pero mamando no el culo. Son los aguateros. Que con tualla no echan freco pa' que se mantengan frecos. Los que abren el quinteto, mis pezones, equivale a cuatro sacos de respeto. Multiplicado por novatos que no saben de esto. Me busco el peso a cada hora, expeto en la maniobra. Los cheques que tiene en mi nombre, dime quién lo cobra. Desde menorcito en un bloque dando zozobra. Cuando te vayas a la luz, me desplazo por la sombra. Ramón Tolentino. Como Ramón Tolentino habla mucho y mucha vaina. Dile que venga pa' Moca también. Aquí hay. Que no hable de la calle de ellos. Pa' allá, la 42, que es Santo Domingo, Villa Juárez, Villa Consuelo, la Villa Agrícola, no, Villa Duarte, no. Es Moca y Madera también. Pero pila de talento, pileta de talento. Aquí no se va a llamar, no, aquí se escribe. ¿Y qué es lo que tú tienes trap? ¿Tú tienes trap? Sí, tengo par de drive. Vamos a estar en un trap, entonces, para variar el menú. Claro. 5, 7, 8. Es el 5, 7, 8, straight from the 16, lo propio, yo. Oye. Yo no cojo pique ni tampoco amague, se comerá su mierda primero. Que se cague y morirán con flores y no serás del dengue. Cuando tú esto guardes, pa' que los metales, no hay mucho que hablar. Es un poca palabra, tú verás mi mano, que por mí es que habla. Yo no ando en grupo, no canto merengue. No soy esbanista, pero tengo mi tablo, cero. El estero me dice dengue, sin fuerza no te van a salvar ni lo avenge. Somos los villanos como Darth Vader. ¿Quieren competir? No jodan, brother, te sentiste ofendido. Disculpa, hombre, me cago en tu model, en tu payenta, abuela. ¿Dónde están los raperoes, nueve escuelas? Que mi mamá me gusta con Nutella. Coja la acera, que la calle está caliente como cera. Yo te hablo de veras por un celular, porque el tiguerón descarga un cañón en medio de tu ceja. Esta aconseja a quien a tu lado es de mala influencia. No lo ha notado, pero pa'l carajo, de que pana daña. Al fin, al cabo, nacimos dañados. No vi al millón y aunque no lo entendamos, qué sé yo. Mi cuerpo lo quiere, pero mi hermano, ven, dame. Y no deba que volgo, yendo solo y pila de trote. No te olvido, dale, dale, dale. Me siento distante, rodeado de gente. Y el fucking estrés empieza a cambiar mi suerte. Pero mientras tanto, prefiero vivirme el presente. Atento y latente, de cual hijo de puta quiere dame muerte. Dios quiera, no sea un accidente eminente. Concéntrate, trata de permanecerle en enfoque. Y el que critique, le deseo suerte. Que siga con su envidia, que me escuche, que se identifique. Déjala ahí, oye. Sigue, 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 sigue. Duro, 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 duro. Déjalo, déjalo. No me la cortes, panda. ¿Por qué es que tú siempre tienes que atenderla? No, no, no. Él me dijo a mí que la dejara ahí. No, que la dejara que siguiera. No, pero le pongamos otro trap. Le ponemos otro trap, entonces. Vamos a hacerlo ahí, dale. Se le perdió, pero le encontró. Dale con Tosh. Tosh Light, dúo medio. G. Cinco, siete, ocho. Cinco. Ah. Oye. Oye. Das, mama, boy. Ah, ok. Móntate, móntate. Búscalo, búscalo, que es tuyo. Búscalo. Sí. Ya. Ah. Dice así, dice así. Ah. Oye. Ya. Saca la rabia, dale, desahógate. Jala lo tuyo y entreta tus plantas te explotas. Soy la bomba que puso el árabe abajo de la silla donde te sentaste, men. Es real en que le encetas de tres otra vez. Mi visión va más allá de lo que tú ves. Y con GPS yo creo que no ratreen. Me presento Osama Bin Laden. Todo el que sabe cómo se camina en la calle. No envide el progreso de nadie. Todos ojos en mí esperando que falle a tejer. Él espera mucho de mi parte. No aguanta la presión, pues salte. La calle está aquí, nosotros picante. No aguanta la presión, mi parce. Porque desencasa y quiero que lo aguante. Ah. Oye. Oye. Ratrillalo ahí. Ah. Eh. Ratrillado. Oye. Oye. Nativo del rap con Betán y Tisla. Diversos quemando al ritmo del trap. B son wannabe que le escribí. No dan nota a nadie. Dale respima, niga, que Dios te bendiga. Pero de lejito porque mi tola tiene 20 razones. Pa' tu partida, manito. Yo evito, pero también evito. Como el que evitan, lo dejan frito. Con cac y yo no comito. Yo sí le quito el aire y todo el pito. Y canto mi juego sin requisito. Son enanitos, me quedan chiquitos. Me gustan los versos, me gustan los versos, me gustan los versos. No hay muchas repeticiones como acostumbran muchos artistas. Y de verdad, la línea que tú llevas, una línea que va directamente ahí al grano. Gracias. Trato de enfocarme siempre en un estilo original. No tanto en lo común ni en lo básico. ¿Tú me entiendes? Ya. Hay muchas personas que se quedan mirando, mi amiga, en los diferentes punchlines. Dicenme acá, J.D., ¿por qué es que tú te quedas siempre mirando a los artistas? No, lo que pasa es que yo lo estuve analizando. Ya. Y voy estudiando cada palabra, cada verso que yo dice. Un par de pollo de una opinión personal. Claro, claro. Tú escuchas a los artistas. Exactamente. O sea, para uno sacar un análisis. ¿Tú me entiendes? Exactamente. Tú traes de tu lápiz y papel. Claro. Vamos a convertir el lápiz en un pincel, como la Vinci. Exactamente. Me gustó, papi. Gracias, gracias. De verdad. Él tiene muchos punchlines, como se llama el programa, y de eso se trata. Es duro, duro. Lo que escribe, escrito está. Oí. Exactamente. Vamos a romper un chismado. ¿Tú tienes un chismado? Claro. ¿No fuimos en rap, entonces? Vámonos en rap. Dale, entonces. Vamos allá. Hey, punchline, Jerry Batista, DJ Panda. Oye, vamos allá. Majestuoso, el arte que te empleo ahora, socio, una descarga repentina. Lo sentiste por los voltios. Si flota átomos, porque se ven con microscopios. Oye, crees que yo tanto, pero estoy lleno de odio. Trajo un guisopo pa' que te limpie los tímpanos. De la mierda que tú escuchas, señor, tu libra. No me soban los granos, que careca de libra. Bro, asegura los dientes que se van. Si soy yo, el hijo del hombre del saco. Con la Barbie y con la alba, como que somos del líbano. Te va un gancho, equivalo. Ali en la combinación. Participó en legalse Tyson fue que te noqueó. Más flow, más swagger, más to. Lo errore y fui quien lo mató. Yo chilling, tu mando clamato. Yo llamando para gas, pero le sale el buzón de voz. Nos carecemos de atención, somos la atención. Mi coro habla por sí solo, aunque esté muy silencio. Lo mío tiene valor, lo tuyo tiene precio. La diferencia es que usted decoge la presión. Y como yo siempre he dicho, la presión no es de quien la da. Dame, 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 dame un chingo. Escucha eso, mire. La presión, Junior. Junior, ahí. La presión no es de quien la da. La presión es de quien la coge, oíste. Cinco, siete, ocho. La aplicó feo. Sigamos con otro. Para finalizar, damos otro chismón, como dice Panda. Y cerramos ahí. Rompe el to. Oye, oye, oye. Ponme un beat, boom, bop, suena bomba, so hit. Tere Jirer en el turno, oportuno pa'l hit. Siente el ki de este saiyajin. Que nace una me cruce y nada más solo cruce y saludé y me despedí. Ding dong, sonó el timbre. Adivina quiénes son. Quien miró a través del ojo mágico, ciego se quedó. No aguanto este resplandor de mesencia, no de la prenda. Si la tuvieras, el cerebro se te quema. El cerebro sin razón hoy. ¿Y pa' qué más razón si estoy vivo? Y he visto muchos panas que se fueron, bro. Un trago pa'l suelo que traspase el asfalto pa' las raíces. Pa' los warriors que marcharon sin despedíces. No desperdicen ni una barra pa' que te ejercite. Ejercito malamente que lo vise. I'm a white boy, but a black soul. Pero no por malo. Son por los genes de todo mi antepasado. I'm a white boy, but a long dick. Buscando una bitch, gas rule. Everything around me, let it get a cream. Sin corona soy un king, líder de mi tribu. Patrio muerte, define su sello distintivo. Pegajoso, me pego como un sello adhesivo. Preparado, decidido, cuando cuelgan de un hilo. Situaciones en las cuales hay que ser precavido. Precocido, pa' no sonar tan crudo en tu oído. Maldición, boy, sí, sí. El MVP, un anime en el Dream Team. El 23 en espalda y en el pecho con la 16. Son 27 y a los 9 con el lápiz me estrené. Aprendí primero a componer, que a dividir. Bendición, boy, sí, sí. Me siento como Kobe con Shaquille en el 2000 G. No me caigo a rollo por lo mío. Son origen de parte del Miyagi. Traigo esto para sí. Oye, yo tengo lo mío para aprendido. Lo cuento en la calle, lo tengo invertido. Con pila de loca, me divertido. Algunas son honda, como la Dio. Nunca he vendido, papi está lío. Sigo uno mío, capeando y joseando. El vino está rolando. Bravo diciendo, metiendo merma de contrabando. Los cueros joseando, están esperando. Que no me haga mutir más de su chan. El flow joseando, él lo capeando. No, 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 no. Mira, mira. Abuso. Papi, sin palabras ya, ¿verdad? Gracias. Sin palabras. Jay, antes que todo, dime disculpan. Quiero enviarle un par de saludos a un par de gente que son mías. Dame una clave especial. Eso es suyo, compadre. Eso es suyo, dale pa' allá, dale pa' allá. Gracias Music World Group. Que gracias a ellos, gracias a él, estoy aquí hoy en día. Por darme la oportunidad. Gracias a ustedes por darme la oportunidad. Los propios Music Groups. El Itolaya, Ingrid, Ingrid, el Miyagi, Manuel de Jesús, Iván de Jesús. Taylor, Joan, La 16, Bolívar. Son mi gente. Gracias por darme la oportunidad. Ponchline, gracias, estoy más que agradecido con ustedes de brindarme su plataforma para demostrar que es lo que es. Y otra cosita más, mira, mira. La Vega, Santiago, Cutupú, San Francisco, las zonas restringidas de pa' allá arriba, San Víctor, la José, la Milagrosa. Prepárense que lo que viene es fuerte por ustedes. Ya no hay que hablar más. Esto fue una entrega más de PostLive Duo Medio, DJ Panda, JD Batista. Vamos allá. La Vega, Santiago, las zonas restringidas de pa' allá arriba,